Muy buenas, muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Dios te bendiga, Dios le bendiga. Ya estamos ahí un minutito pasado de las diez, así que vamos a comenzar dándole la gloria, la honra al Señor, ¿sí? ¿Estás contento, estás contenta de estar en este lugar? ¿Sabe qué? Cuando estamos en este lugar y todos estamos en un mismo sentir, dándole la gloria al Señor, con un corazón predispuesto, ¿sabe qué? Pueden pasar cosas muy poderosas, pueden ser sanado nuestro corazón, pueden producirse milagros, pueden producirse cosas extraordinarias en nuestro espíritu, ¿sí? Quizás aquello que nos quita la paz, quizás aquello que nos está cargando, quizás aquello que nos impide que vivamos en paz, en bendición. Cuando estamos juntos alabando a Dios en un mismo espíritu, pueden pasar cosas poderosas. Por eso yo te animo a esto y yo quiero que, desearía que vos también me animes a mí a esto, ahí donde vos estás, ahí en tu mente, en tu espíritu, que juntos podamos alabar a Dios, porque cuando juntos alabamos a Dios, adoramos a Dios, honramos a Dios, pasan cosas poderosas. Así que predispongamos nuestro corazón, queridos hermanos, ¿sí? Bienvenido, bienvenido a aquellos que nos están viendo también por los distintos medios, las redes, sos bienvenido, sos bienvenida. Dios te bendiga y Dios tiene algo, algo fresco, algo poderoso. Y deseamos que también seas bendecido a través de los medios con que estás compartiendo con nosotros. Bienvenido. Así que vamos a comenzar, ahí donde vos estás, dándole la gloria al Señor, orando, conversando, hablando con Dios, ¿sí? Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque podemos estar en este lugar. Señor, gracias porque a pesar de que soy indigno de estar en tu presencia, tu palabra dice que hoy se han renovado tus misericordias para tus hijos. Dios, hoy hay una nueva oportunidad para mí, hoy hay una nueva posibilidad de reencontrarme, hoy hay una nueva posibilidad de hacer borrón y cuenta nueva, hoy están los brazos abiertos tuyos, hoy está disponible el cielo para mí, hoy está disponible esa entrada a tu casa para mí, para cada uno de nosotros. Gracias, 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 Señor. Señor, tus misericordias se han renovado, pero hacerme, hacerme sensato, hacerme inteligente, Señor, hacerme, hacerme sabio para poder aprovechar esta oportunidad. Haznos sabios, Señor, para que en esta mañana no sea una reunión más, no sea una, unos cantos más, Señor, sino que a través de los cantos, a través de nuestras expresiones con el cuerpo, los aplausos, mover nuestra boca, cantar, Señor, a través de todo esto, Señor, sirva para que podamos aprovechar esta nueva oportunidad y poder conectarnos con vos, sin interesarme quizás quien está a mi lado, a mi derecha, a mi izquierda, por delante, por detrás, Señor, sino que cada uno personalmente podamos tener esta comunión con vos, Señor Jesús. Te lo pido en el nombre de Jesús y también te lo pido particular y personalmente, Señor, que esté atento, alma mía, bendice a Jehová, alma mía, alaba al Señor, a pesar de cualquier circunstancia, alaba a Dios en el nombre de Jesús. Gracias por cada uno de mis hermanos, mis hermanas, Señor, porque has predispuesto nuestro corazón, los medios has dado, Señor, para que podamos llegar. Y aquellos que nos ven por las redes, etcétera, Padre, que también puedan ser bendecidos en esta mañana. Señor, te damos el control. Espíritu Santo, te damos el primer lugar. Eres el motivo, la razón, Señor, por la que nos hemos juntado, por la que nos hemos, Señor, congregado, Señor, en este lugar, reunidos en este lugar, Señor. Vos sos. Dios, el motivo es acercarme a vos, porque cuando me acerco a vos, Señor, soy un mejor papá. Cuando me acerco a vos, soy un hombre más íntegro, más respetuoso, más comprensible, más compasivo. Pero solo cuando me acerco a vos, Señor, por eso cordialmente invitado estás, Espíritu Santo, Hacé como vos quieras hacer en medio de nosotros. Predisponemos nuestro corazón. Declaramos lugar santo. Declaramos tu reino establecido en medio nuestro. Y declaramos que donde está tu presencia, todo lo que no es de tu presencia, todo lo contrario, se va afuera en el nombre de Jesús. No por nosotros, sino por tu autoridad, por lo que hiciste, por lo que sos, en el nombre poderoso de Jesús. A ti sea toda gloria, todas las canciones, todo lo que hagamos en este lugar, Señor, te deseamos que suba como algo grato y agradable para tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Gustás ponerte de pie? Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, gloria al Señor, gloria al Señor. Ahí, mira, ¿cuántos pueden acompañarnos ahí? Sí, Señor. Las cadenas de la muerte. Hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado, siendo esclavo del pecado. En la cruz, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Mira lo que dice. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Hay libertad. Oh, hay libertad. Es hermosa esta canción, hermano, dice, mira, yo proclamo. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. Mira lo que dice el poder. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüezo del Señor. Mi libertad. Declare libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Hay libertad. Oh, hay libertad. Y mira lo que dice esta declaración hermosa, mira, hay que elijo. Y al que elijo hace libre. Vamos, vamos, vamos. Es libre. Eres mi libertad. En verdad. Al que elijo hace libre. Es libre. En verdad. Te animas una vez más. Vamos. Al que elijo hace libre. Es libre. En verdad. Una vez más. Una vez. Al que elijo hace libre. Es libre. En verdad. En verdad. En verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús, rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús, hay libertad. Y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús, hay libertad. Oh, hay libertad. Oh, hay libertad. Oh, hay libertad. Gloria a Dios Gloria al Señor Gloria al Señor ¿Sabe qué? Permitime decirte algo El Señor no ha venido a condenarme Si Él sabe que yo Él conoce mis debilidades Él conoce en qué fallo Y como ser humano voy a seguir fallando No sé vos, pero creo que sí Pero Dios no viene a condenarme Dios no viene a señalarme Toda acción, o sea, todo lo que yo hago Va a tener su consecuencia Porque Dios es un Dios justo Pero Él no viene a condenarme Así que ánimo, ánimo No hay condenación En Dios, en Cristo Solo en el ser humano sí En el ser humano sí hiciste esto Por esto te hago esto Ah, sí, me hiciste esto Ah, no más En el ser humano quizás hay eso Pero en Cristo, en Dios No hay condenación No hay condenación Él pagó un precio muy alto Para que nosotros tengamos libertad Para que yo con mis defectos y mis debilidades Tenga libertad Porque Él es un buen Padre Y Él desea eso para cada uno de sus hijos Así que ánimo querida iglesia Queridos hermanos El Señor nos da verdadera libertad Y aunque yo no vea lo que yo quiero ver con mis ojos Yo quisiera ser de tal manera Pero me cuesta y todavía no logro eso Tranquilo Aquel que la buena obra comenzó Dice que va a ser fiel en completarla Ánimo, ánimo Hay brazos de amor en esta mañana Para mí y para vos Un simple hombre pecador Ánimo, sí En el nombre de Jesús Seguimos alabando al Señor Con todo nuestro ser Padre, Padre Te damos, te damos Toda, toda gloria Toda, toda honra Mira lo que dice esta canción Dice así, mira Muéstrame tu camino, oh Señor Ahí mira iglesia, ahí sí Santifícame Santifícame Dispuesto está mi corazón Yo quiero ser, dice Quiero ser Yo quiero ser Una ofrenda para ti Con mi forma de vivir Que tu reino venga a mí Muéstrame una vez más Dice, dice Muéstrame tu camino, oh Señor Dígale santifícame 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 Dispuesto está mi corazón Hoy están los brazos abiertos Del Señor Yo quiero ser Una ofrenda para ti Con mi forma de vivir Que tu reino venga a mí Busca en mi aposento Me encontraré contigo Y en la intimidad Me enseñarás a tocar tu corazón Y en tu presencia Se ha vuelto la aventura Que tanto soñé Y he encontrado en ti La razón de mi existir Te pertenezco Señor Diga esto, diga esto, por favor Te pertenezco Señor Una vez más Te pertenezco Señor ¿Qué hay más? Muéstrame 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 Tu camino, oh Señor Santifícame Dispuesto está mi corazón Quiero ser Yo quiero ser Una ofrenda para ti Con mi forma de vivir Que tu reino venga a mí Pero más y una vez más Muéstrame Muéstrame Tu camino, oh Señor Santifícame 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 Dispuesto está mi corazón Yo quiero ser Dice Yo quiero ser Una ofrenda para ti Con mi forma de vivir Que tu reino venga a mí Mostrado en mi aposento Me encontraré contigo En la intimidad Me enseñarás A tocar tu corazón Mi vida En tu presencia Se ha vuelto la aventura Que tanto soñé Y he encontrado en ti La razón de mi existir Te pertenezco Es importante Te pertenezco, Señor Te pertenezco, Señor Te pertenezco, Señor Postrado en mi aposento Me encontraré contigo En la intimidad Me enseñarás a tocar tu corazón, postrado, postrado, postrado en mi aposento, me encontraré contigo y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón, solo una vez más, postrado, postrado, postrado en mi aposento, me encontraré contigo, donde nadie nos ve, en la intimidad me enseñarás a tu, esa es la forma iglesia, si señor, mi vida en tu presencia, se ha vuelto la aventura, que tanto soñé y he encontrado en ti, la razón de mi existir, me pertenezco señor, me pertenezco señor, te pertenezco señor ahora ahí donde vos estás donde vos estás, decile señor, ahí, cuando nadie me ve, en mi casa, en mi habitación o en un lugar privado, si, cuando nadie me ve, cuando me pongo a orar con vos señor, a decirte mis alegrías, mis cargas, mis preocupaciones, mis ansiedades, mis proyectos, ayúdame con la crianza de mis hijas, señor, quiero que sean siervas, todo eso, cuando nadie te ve, ahí, cuando vos estás en ese lugar, encerrado, privado, digamos, si, ahí el señor te va, te va a ayudar, te va a ministrar, te va, te va, te va a mostrar, va a tocar tu espíritu y vas a poder encontrar paz en ese lugar, si, gracias señor, ponernos tanto el querer como el hacer, el querer estar en tu presencia y también el ejecutarlo, el estar y el separar el tiempo señor, para poder hacerlo, Espíritu santo, 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 queremos darte el lugar, Señor, queremos que seas el centro, el centro de nuestra adoración, sos vos, Señor Jesús, tanto amor, la vida eterna es conocerte más me sumerjo en tu realidad eres el gran yo soy incomparable Dios mi origen y mi primer amor eres mi deseo eterno nada me apasiona hablar de tú eres mi deseo eterno nada me apasiona hablar de tú me apasiona tu presencia de Dios en este lugar declaramos que abrimos tu luz tu presencia se pasen en tu voz pero de gloria tu palabra es de pie Más dulce que él también, y tu amor es mejor que el mío, tú eres mucho más, así dice, tú eres mucho más. De todo lo que yo en tu presencia sea siempre mi placer, eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú, eres mi deseo. De todo lo que yo en tu presencia sea siempre mi placer, eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú, eres mi deseo. Eres mi plenitud, Cristo Jesús. Eres mi plenitud. 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 Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Mateo 6.33 dice más, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo, 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 todo lo demás será añadido, ¿sí? Pero todo lo que está en esta tierra tiene un tiempo, se corroe, se desvanece, ¿sí? Todo lo que está en esta tierra tiene un tiempo, pero si nosotros orientamos solo nuestra vida a las preocupaciones, las ansiedades y estar, vivir en un confort, ¿sí? Y ocuparnos solo de lo que está en esta tierra, ¿sí? Tiene un tiempo, tiene un tiempo, debemos ocuparnos, yo, yo, yo tengo que ocuparme y vos tenés que ocuparte de cultivar tu relación con Dios. Porque ese es eterna, Él es el principio y el final, Él es el alfa y el omega, Él es nuestra roca fuerte, nuestro dulce refugio, nuestro proveedor, nuestro sustentador. Él es quien nos da libertad, Él es quien nos sana, Él es quien nos libra, Él es quien nos ayuda, Él es quien siempre nos mira con ojos de amor, con ojos de ternura. Él es siempre quien extiende una mano y te dice, vamos hija, vamos hijo, vamos hija, vamos hijo, todavía hay largo tiempo. Si te has equivocado, si has hecho cosas que no tenías que hacer, pero vamos, vamos adelante, hay tanto, hay tanto, hay planes, hay propósitos grandes. Vamos, vamos, que todavía hay más. Gracias Señor, gracias Señor, vos estás a la puerta y estás tocando cada uno de nuestros corazones, gracias Señor. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Solo unos segunditos más, iglesia, hermanos, ahí. Seguí, sigamos concentrados en lo que estamos haciendo, adorar al Señor. Yo tengo mis ojos abiertos, no sé, quizás alguno está siendo tocado por Dios, no, no lo sé, pero cada uno es esta relación personal con Él, ¿sí? Sí, Señor. Hoy estamos aquí, adorándote, cantándote a Ti, mi gran Señor. Quiero subir a tu monte santo, quiero subir a tu monte santo, quiero subir a tu monte santo, y verte ahí, mi único rey. Es importante que digamos que Él es nuestro rey. Hoy estamos aquí, adorándote, cantándote a Ti, mi gran Señor. Te alabamos, Señor, con el corazón, y rindo mi ser ante Ti, oh gran Señor. Señor, hoy te damos, Señor, poderoso Señor, solo a Ti, mi único Señor. Hoy estamos aquí, adorándote, cantándote a Ti, mi gran Señor. Quiero subir a tu monte santo, y verte ahí, mi único rey. Te alabamos, Señor, con el corazón, y rindo mi ser ante Ti, oh gran Señor. Hoy te damos, Señor, hoy te damos, Señor, poderoso Señor, solo a Ti, mi único Señor. Solo a Ti, mi único Señor. Sos nuestro único Señor, gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Todo reconocimiento, todo lo que hemos hecho en este lugar, Señor, deseamos de todo nuestro corazón que suba como algo grato a Tu presencia, Señor. Sigue manifestándote, Señor, sigue moviéndote, Espíritu Santo, en medio nuestro, y hace como Vos quieras hacer, Papá. Te damos las gracias, te damos las gracias, encomendamos esta reunión en Tus manos, los que quedan, Señor. Sos el centro, sos el invitado especial en este lugar. Gracias, Señor, gracias, gracias, Espíritu Santo, gracias. En Tu nombre, amén, amén y amén. Gloria al Señor. Dios es bueno, querida iglesia, ¿sí? Dios es bueno, Dios es bueno, misericordioso, por siempre y para siempre. Amén. Amén, amén. Dios te bendiga, querida iglesia, en esta mañana. Por un momentito más, ¿por qué no cerrás tus ojos? Si no entendemos que hemos sido convocados por el Señor, tal vez estamos perdiendo el tiempo, porque esa es la fe. Y que no lo vean, porque no podemos haber estado a los pies de la cruz, ponido su vida por nosotros. Y aunque no pudimos estar en el momento que Él resucitó y se presentó delante de sus discípulos, fuimos por fe y por convicción, como le dijo a Tomás, bienaventurado eres porque creíste. Pero más bienaventurados son aquellos que no vienden a creer. Y nosotros somos parte de este rebanio. Levanta tus manos, Señor, por unos momentos agradecidos a Él por estar en este lugar. Padre, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Esta mañana queremos ser agradecidos. Nos queremos dejar pasar por alto en darte gracias por habernos levantado, por habernos puesto de pie, por poder habernos cambiado, habernos peinado, por haber podido desayunar. Gracias, Padre, por aquellas pequeñas cosas que a veces pasan desapercibidas y no las alcanzamos a ver. Gracias por nuestros hijos, por nuestra esposa, nuestro esposo. Padre, en esta mañana, posiblemente aquellos que tienen la oportunidad no hayan dicho gracias por este día más de vida. Gracias por tu amor, por tu estar. Gracias por tu cuidado. Esta mañana, Señor, te agradecemos. Mateo 5, 6, dice, Bienaventurados los que buscan justicia, ¿verdad? Porque ellos tallarán, encontrarán. El Señor recordaba en esta mañana a esa mujer samaritana, que viniendo al pozo a beber del agua, buscando todos los días lo mismo, tal vez por necesidad, para suplir su familia, para suplir los animales, el quehacer de la casa, lavar los platos. Pero en ese momento se encontró cara a cara con Jesús. Jesús pasaba por ahí. Y en ese momento, sentado, el Señor le decía, Si vos volvías a beber de esta agua, vas a tener sed. Pero si bebés del agua que yo te voy a dar, no te estás sed nunca. Ella, tal vez, arrebatada, como tal vez algunos de nosotros en nuestra carne, le dijo, bueno, mostrame dónde está esa agua, para que no tenga que volver más a este lugar, porque me canso todos los días, el sol me cansa, me fatiga. El Señor le decía, estoy hablando de espíritu, estoy hablando más adentro, algo que no te va a faltar nunca, algo que es la presencia misma de Dios. Y en esta mañana es el Señor que llena tu vida, llena tu corazón. Por esos momentos recibí del Padre en esta mañana, después te vas a poner a sentarnos ratitos, ya estamos predicando, pero agradecerle al Señor por unos momentos. Y en esta mañana el Señor te dice, yo te voy a dar esa agua, la cual no va a tener sed jamás. Y es la agua que da el Señor, que nos produce alegría a pesar de la tristeza, a pesar de alguna situación difícil que estemos pasando, podemos encontrar que Él es la fuente, que salta para vida eterna, como dice la palabra de Dios. Y eso nos da la alegría, de poder decir, Señor, gracias, gracias, porque no es casualidad que estamos en este lugar, vos nos escogiste, así como esa mujer samaritana que aparentemente fue una casualidad, pero entendemos que Dios no es casual, no es ocasional, sino que es casual. Y en esta mañana Él quería encontrarse con vos, Caracara. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, en esta mañana. Te agradecemos, levantamos el nombre de Cristo en alto. Gracias por este tiempo de alabanza. Estamos juntos, reunidos, buscando tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén, Iglesia. ¿Te puedo decir algo? ¿Por qué no damos un fuerte aplauso, Señor, en esta mañana? Agradeciendo de su misericordia, agradeciendo de su verdad. Más fuerte porque estamos alabándole a Rey. Estos aplutos son para vos, Señor, en esta mañana. Agradecidos. En esta mañana puedes tomar tu asiento ahora. Estaba en penitencia, estabas parado. Agradecido al Señor en esta mañana. Quería comentarte unos pequeños anuncios, unas fotitos, mostrarte del día de ayer. ¿Están las fotitos ahí, sí? No. No, mira, ahí está. Podés ver ahí las fotos en la casa de la familia Vinny. Ahí, nuevamente, los chicos pudieron juntarse. Le pidieron el requisito de haber disfrazado de lo que harían ser. Algunos, bueno, hicieron algunas cosas creativas, pero, bueno, pasaron un tiempo hermoso. Pudieron buscar de la presencia del Señor. Entendiendo también a través de la palabra que no es casualidad que el Espíritu Santo nos llama y el Espíritu Santo nos predestina para lo que somos, para lo que hemos sido creados. Así que agradecido al Señor por eso. Ahí están las fotitos. Pasaron el tiempo. Dice que las hamburguesas estaban medio crudas, pero, bueno, para la próxima van a poner algunas personas que... Si alguno se ofrece que sepa... Que sepa... Que sepa asar mejor que Diego, porque, ¿te viste? Ya he probado varios asados de Diego. Bueno, sería asado no, he visto. No he probado todavía. Hay una promesa que dice que antes de la venida de Cristo, Diego me va a pagar el asado. Así que agradecido al Señor Diego. Tenés tiempo todavía. Todavía se queda un par de días, todavía no sé, que todavía esperemos. Esperemos que sea antes y no hay que darle el arrebato. Así, hoy no pude pagar el asado. Bueno. Un comentario ameno, pero bueno. Agradecido. Y hay una plaquita también de los hados para la semana que viene. A ver, vuelven nuevos los adolescentes. ¿Quién se siente joven, adolescente? Está bien. Ah, bueno. La otra mitad está todo viejo, vegestorio. O sea, estamos hablando del espíritu. Ahí hablamos. ¿Quién se siente joven? Bueno, había una mitad que todavía no está muy joven, que digamos, pero bueno. Vamos a decir que estaban joven. Bueno, el domingo que viene, traen algo para compartir. Los chicos, algo de comida, ¿no? Una comida, algo dulce, puede ser. El sábado que viene, perdón, de 18 a 20, acá en la plaza, que está acá al lado de la casa de la familia Vera. Así que bueno, agradecido al Señor por esta posibilidad, la verdad, de una vez más tener este lugar. Entendemos que también Dios nos está llevando un tiempo en el cual Él también nos preparará el lugar definitivo. Pero bueno, estamos en un tiempo difícil, un tiempo especial, pero no por eso queremos dejar de creer el Señor. Amén. ¿Estás ahí el s conmigo? Bueno, agradecido al Señor en esta mañana. Y bueno, queríamos también animarte que podamos estar hablando por los niños o los adolescentes. Entendemos que a veces no es fácil que han sido ellos los más relegados, de alguna manera, dejado un costado. Pero también a poquito queremos empezar a también poder bendecir la vida de los chicos nuevamente. y gracias también a los seños, a los matrimonios que fielmente están ayudando. La verdad, a familia Kiev, a familia Ludeña, a familia Vera, a familia Vini. Gracias por ese amor con los chicos que la verdad nos bendicen porque son parte de nuestra familia. Si te bendicen nuestros hijos, también te bendicen a vos. Y también te dejan una tarde libre de paso para que puedas descansar. Dijeron algunos, amén. Bueno, el Señor te bendiga, Iglesia. Queremos realmente en esta mañana presentar al Señor lo que es del Señor. Y si has traído tus diezmos, tus ofrendas, así en esta mañana podemos separarlos y realmente orar al Señor, ¿no? Y al Señor entendemos que te estamos dando un poco de todo lo que vos nos das. Así que en esta mañana, Iglesia, yo te animo que puedas separar lo que has traído fielmente para el Señor. Le damos gracias porque la verdad que todo lo que podemos hacer que vos ves acá es gracias también a que podamos estar trayendo lo que es del Señor y eso digamos, ofrendas. Créeme que fielmente Gaby Leighton que es ahí la numeróloga, es fielmente ahí la contadora, así que ella siempre muy correcta y todo. Así que gracias al Señor por la vida de Gaby también y por aquellos que cada día, cada domingo produce que podamos estar juntos. Así que bueno, ¿por qué no pones en tu mano lo que has traído para el Señor y que podamos hablar en fidelidad? ¿Sabes qué? Tenemos que aprender a ser agradecidos. Tenemos que aprender a ser dadores alegres. Y todo lo que tenés, cuando entendemos, recién Diego lo dijo, ¿no? Cuando entendemos que no es nuestro, que es algo que Dios nos ha dado para poder usar y para poder administrar. Somos mayordomos de todo lo que Él nos da. ¿Sabes qué? Damos con alegría, ya no damos con peso. Damos lo que es para el Señor, nada más. Así que de cuántas cosas en los libros. agradecidos. ¿Podemos orar? Padre, gracias te damos en esta mañana por tener la posibilidad de bendecir, de dar lo que es tuyo, de separar fielmente e íntegramente como es el libro de Malaquías, los diezmos, las ofrendas. Señor, y no queremos ser gente agarrada. Te pedimos perdón si en algún momento, Señor, no hemos sido correctos y en algún momento nos ha costado. Entendemos que esto es parte del círculo en el cual entramos en bendición. Papá, esto no trae nada contra nuestra casa, simplemente nos impide a veces estar en el círculo de bendición que realmente vos querés que estemos. Gracias te damos en esta mañana. Bendecir estos diezmos, estas ofrendas y te damos gracias por todo. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia, en esta mañana. Gracias, Señor. Estamos pasando, estamos invitando a la bella predicadora que vaya a pasar. Bueno, esta mañana le habíamos pedido, le había obligado a Gaby a predicar. Le había pedido, quiero decir, le había pedido. Es un placer, como a Diego, hay que, son hermanos, hay que estar pechándolo, ¿viste? Hablan lindo y tenés que estar pechándolo, ¿viste? Pero bueno, en algún momento lo van a entender. Así que Diego, la semana que viene, ya sabes, vamos a tomar una vacación, tomo muchas predicas, así que bueno. Agradecido al Señor, ¿Te ha venido hablando del Señor o no? Amén. ¿Te ha venido hablando del Señor o no? Te animo a algo, si no podés estar acá presencialmente, todo esto que estamos haciendo para poder filmar, para poder hacerlo con excelencia, estamos intentando hacerlo para que vos puedas ser bendecido. Y la verdad, desde tu casa, si vos podés ver la reunión, también Dios te bendice. Hemos venido hablando de la fe este enero, este febrero, de ser hombres de fe, de aprender a tener amigos de fe, de aprender a movernos de fe. Y en el día de hoy, no sé si ustedes se acuerdan, estuvimos viendo un paso de fe que empezó hace casi un mes atrás y Gaby ahorita estaría cerrando de alguna manera esta etapa, así que esta serie por eso. Así que, tenés tu mano a la pastora Gaby y bendecimos su vida y le agradecemos a Dios por ella y que en esta mañana la palabra que Dios ha puesto en ella fielmente la puedas recibir desde el Espíritu. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, gracias por este tiempo de alabanza, de adoración, gracias por todas las cosas que en esta mañana vos nos has dado y en el día de hoy queremos agradecerte y queremos pedirte que esta palabra realmente sea de bendición para la iglesia, para tu casa y que realmente en esta mañana Espíritu Santo puedas moverte de una manera sobrenatural a través de Gaby y todo lo que has puesto en su corazón y en su espíritu ella pueda ser fiel para transmitirlo a nosotros como iglesia. En el nombre de Jesús, Amén y Amén. Amén. ¿Cuántos sabemos que nosotros contamos con un Dios que nos perdona, que nos da otra oportunidad? ¿Cuántos sabemos de eso? Yo creo que todos como hijos de Dios sabemos que tenemos y contamos con un Dios que da oportunidades. Pero ¿sabes qué? Yo no te voy a pedir que te pongas en pie. Solamente quiero que cierres tus ojos y si me podés seguir, no lo voy a hacer con el piano, nada, lo que voy a cantar, pero quiero que el Espíritu Santo empiece a hacer cosas en nosotros. Amén. Solamente cerra tus ojos. Cristo Rey victorioso te adoramos bendito Señor te has coronado sobre todo nombre Cristo Rey Señor una vez más una vez más Cristo Rey victorioso el pago el precio te adoramos bendito Señor te has coronado sobre todo nombre Cristo Rey Cristo Rey Señor yo te pido en esta mañana Espíritu Santo paseate en medio de nosotros sé vos quien brilla Señor gracias porque en vos podemos venir delante de tu presencia y vos automáticamente nos limpias y te olvidas a veces de los errores o falencias que a veces tenemos Señor pero yo en esta mañana particularmente yo quiero que vos te entrones en este lugar sea tu reino establecido en este lugar sea tu presencia paseándose en cada banco aún en las personas que pueden estar mirando Señor en las redes Espíritu Santo si vos no estás en este asunto si vos no sos quien brilla Señor en este lugar no me sirve de nada acompaña Espíritu Santo en cada palabra yo declaro que cada corazón cada espíritu es preparado para recibir tu palabra Señor yo declaro que todo lo que pueda traer sueño cansancio yo reprendo ese espíritu inmundo y lo echo fuera de este lugar declaro que vos abrís los cielos declaro un lugar donde vos te moves con gloria tu gloria se manifiesta en medio de nosotros Señor en el nombre de Jesús Amén Amén bueno como recién el pastor Marcos hace tres domingos el pastor Marcos como recién él decía comenzó hablando con el tema un paso de fe ese tema él abrió de tres puntos o tres referencias o recomendaciones el primero era no pierdas el gozo cuántos se acuerdan de todas esas palabras el segundo rodéate de gente de fe y el último cuida tu santidad cuando hablamos de santidad cuida tu santidad qué palabra yo quería empezar preguntándote qué es santidad entonces yo buscaba la información y decía santidad proviene de la traducción hebrea de la palabra santo que significa separado y es por eso que la santidad se considera escuchen esto una característica de las personas que se mantienen alejadas y separadas de todo aquello que es impuro o impío para el señor es por esto que Dios es considerado como la santidad suprema pues perfecto es perfecto en todos los sentidos separados nosotros somos separados nosotros somos separados así es gloria a Dios esperen que me ubico acá que yo no tengo mucha tecnología me llevo con la tecnología amén bueno las placas que no están bueno cuando hablamos de separados habla de que nosotros somos separados para el señor quizás en algún momento de tu vida escuchaste la frase de decir vamos en contra corriente vamos en contra mano nunca escuchaste como hijos de Dios yo creo que eso es ser separados no estoy hablando de mantenernos aislados del mundo porque es entendible que vos y yo vivimos acá pero no podemos aislarnos tenemos que estar pero si no vivir de la forma que vive el mundo entonces eso es netamente lo que es vivir separados hablar de santidad a lo largo de los años sean muchos sean pocos depende del criterio de cada uno siempre he tenido alguna persona que ha sido como referencia no puedo decir mi modelo a seguir pero si siempre digo que hay personas que uno tiene que pedir la sabiduría la sabiduría de Dios para saber tomar lo bueno y aprovecharlo para nosotros y reconozco que a lo largo de mi vida siempre he tenido personas que me han gustado tanto musicalmente como en la palabra particularmente en este último tiempo con esto de la pandemia que hace ya un año que estamos con esto encontré una pastora de Centroamérica y ha sido la persona que yo reconozco que el Señor ha usado para yo ser tratada yo sé que hay muchos que no me ven yo me voy a tratar de ir cruzando porque veo las cabecitas que se cruzan de un lado a otro el Señor ha usado mucho a esta mujer para que mi vida sea hablada por el Espíritu Santo yo creo que todos en algún momento tenemos una persona así que nos que lo tenemos como una referencia te cuento la historia de un predicador que hizo un viaje a Londres este viaje a Londres este predicador lo hizo con el fin de hablar con otro siervo de Dios es lindo tener posibilidades así cuando uno está en un ambiente clasal cuando podés viajar y podés tratar con personas que vos decís te pueden dar un consejo entonces esta persona este predicador le pregunta a este siervo qué consejo le daría para la juventud de hoy un tema bastante candente entonces es lo único que le dijo le dijo vivan una vida como cristianos voy a decir qué palabra sencilla o sea tampoco se reelaboró diría uno pero esto es lo que se trata de una realidad que hoy más que nunca debemos vivir ¿por qué? porque se ha negociado mucho la santidad del Señor nuestras vidas deben estar balanceadas nuestros logros deben ir acorde a nuestro carácter yo tengo recuerdo de cuando yo recién me puse de novio con Marcos había salido un cantante X y que era el boom el tipo tenía una capacidad para producir letras para musicalmente porque la verdad que era muy buen músico y el Señor lo respaldaba en cada cosa que le hacía y él había llegado a crecer abismalmente en muy poquito tiempo de repente se dejó de escuchar y después se dijeron que se decía que él había pasado una situación y había tenido que bajarse del ministerio cuando acá nosotros decimos nuestros logros deben ir acorde a nuestro carácter yo sé que cuando a veces uno es expuesto a la parte pública ahí es cuando nosotros hablamos de que nuestro carácter siempre debe predominar sobre nuestro carácter la santidad de Cristo porque si siempre predomina el carácter el ego lo que nosotros tenemos siempre vamos a terminar fracasando porque Dios es soberano Dios es el que quiere brillar entonces yo siempre digo nuestra santidad tiene que ir acá y nuestro carácter nuestro ego debe ir abajo y es al revés tenemos que analizarnos qué está pasando con nuestras vidas porque no es lo que el Señor quiere no se trata de llegar a la cima sino de no caer cuando estemos ahí cuando a mí se me ve cuando yo pasaba letras con todas estas cosas el ejemplo que se me venía era de un malabarista un malabarista hoy por hoy no se ven mucho los circos son contados a veces los circos que aparecen esos que están en los columpios arriba y se columpian se cruzan de un lado a otro esas personas que pueden hacer todas las acrobacias habidas y por haber cruzándose si se caen es como que no sirvió de nada toda la acrobacia que hizo ¿por qué? porque ahí quiero decirte la placa que sigue no es tan importante el principio sino el final porque si esa persona solamente se basa en las acrobacias y se cae pero no llegó al final y así es nuestra vida en el Señor es muy importante el final no solamente el principio después yo quiero que me acompañes no saques la Biblia porque yo he acortado un poquito los versículos por una cuestión de tiempo en Primera de Timoteo 3 del 1 al 2 después si vos lo querés profundizar gloria a Dios porque es muy interesante todo lo que dice en Primera de Timoteo capítulo 3 dice si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano cuando dice si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano yo le puse es decir cargo de un líder de un predicador de un maestro de un músico de un sonidista de un ujier y así entonces dice si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano pues esos nombres que yo les dije en la iglesia escuchen lo que dice la palabra de Dios esa persona dice que desea una posición honorable por esta razón un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intacha eso lo decía el hermano Pablo siempre la palabra lo habla como a Pablo como un hombre de mucho carácter un carácter duro dice que dentro de esos requisitos que decía vos si lo querés después profundizar leelo y te vas a dar cuenta todos los puntos que dice esa parte de la palabra de Dios el primero dice debe ser un hombre de una sola mujer cuando dice el hombre de una sola mujer no se refiere solamente al hombre evidentemente se refiere hombre de una sola mujer y mujer de un solo hombre y con esto uno te puede decir que cada uno porque hoy por hoy está todo muy revolucionado que tanto los hombres como las mujeres no tengan ojitos voladores diría yo no tengan cosas ocultas como por ejemplo por ahí a través del internet cada uno sabe no es mi intención puntualizar esas partes ¿no? entonces debe ser un hombre de una mujer o viceversa vivir una vida intachable es una vida intachable a veces uno cree como que en la iglesia podemos ser de una forma y afuera podemos ser de otra una vida intachable quiere decir que vos sos correcto acá y afuera también en lo laboral en la escuela en tu casa en todo lo que vos haces aun si sos patrón como te manejas con tus empleados todo eso incluye la palabra intachable debe tener dominio propio duro dominio propio es lo de nuestro carácter iglesia como estamos con el dominio propio de nuestro carácter debe ser sabio no debe ser violento cuando hablamos de violencia yo no me refiero solamente a la violencia física hoy por hoy está mucho con esto de cuántas mujeres están pasando situaciones pero también es al revés con los hombres pero no quiero ahondarme en eso también quiero hablar de la violencia verbal acuérdense que dentro de los puntos que hablábamos recién hablábamos del dominio propio cuando hablo de violencia verbal también estoy hablando yo siempre digo el término tiene la lengua karate tiene la lengua filosa a veces cuando hablamos de violencia verbal a veces llega a ser peor que la violencia porque podemos hacer cosas o destruir cosas con nuestra boca y es terrible el daño que hacemos debe dirigir bien a su familia yo cuando veía todos esos temas me decía oh bravo era el hermano Pablo como y eso que en ese tiempo no había tantas cosas como estamos hoy por hoy en una iglesia con tantas áreas para trabajar acuérdense que en ese tiempo era muy sencillo era el anciano y sin embargo esto está resumido en los requisitos que se pedía ¿sí? dice que sus hijos le deben obedecer etcétera son todos puntos yo saqué un resumen de esa parte simplemente para que las podamos analizar todos estos requisitos tienen que ver con un con una disciplina ¿sí? como hijos de Dios debemos ser gente disciplinada en la oración y la lectura yo creo que cuando uno llega al Señor y conocemos de Dios ¿cómo hacemos para conocer más a Dios y estar más cerca de Dios? simple es a través de la oración a través de la lectura yo sé que hay gente que por ahí estamos hablando de la palabra disciplina se tiene que hacer una conducta en leer yo siempre digo que cuando yo me casé yo no era muy de leer leía la palabra pero no era lo que más me salía fácil yo me tenía que llevar y reconozco que desde que yo me casé a Marcos siempre le gustó leer mucho y yo me acostumbré al hecho de leer y veo que mis hijos en algún momento leían muchos libros hoy leen más la compu pero siguen leyendo mucho porque yo me doy cuenta que les gusta el leer y así es con la palabra porque es lo que nos va a guiar la oración es lo que nos conecta directamente con Dios y podemos fluir con el Señor porque ahí podemos desplayar lo que nosotros sentimos ¿sí? después me gustó dice que disciplina tiene que ver con discípulo y después la placa que sigue dice un discípulo de Jesús es una persona que tiene las mismas disciplinas que Jesús cuando yo leía eso decía un discípulo de Jesús es una de las personas que tienen las mismas disciplinas de Jesús y me ponía a analizar todos estos requisitos que pedía Pablo para ser un anciano era grosa la posición era difícil ¿no? pero quiero decirte que no era imposible todo lo que es disciplina quiere decir que son hábitos hábitos que debemos formar nosotros ¿qué es un hábito? quiero ir rapidito porque el tiempo se ha ido un poquito hábito es un patrón de comportamiento que se convierte en una acción involuntaria ¿qué nos quiere decir eso? que es algo que ya con el tiempo sale solo ¿sí? una persona que quiere tocar el piano un ejemplo debe tocar una y otra vez ciertos patrones para que salga de una manera innata así en la guitarra en cualquier instrumento yo particularmente yo canto pero yo reconozco que es algo que el Espíritu Santo por ahí me pueden hacer caritas porque yo siempre digo que yo no grito yo canto por eso algunos me pueden hacer algunas caritas por ahí que yo estoy mirando desde acá cuando yo descubrí que cantaba me di cuenta que era un talento natural yo sacaba voces pero nunca sabía distinguir y mezclaba entonces yo tuve que hacer una disciplina con mi oído de escuchar canciones y empezar a distinguir las voces y no mezclar las voces pero fue una disciplina que yo tuve que hacer porque no lo sabía hacer y eso se hace como un hábito eso es una disciplina un hábito todos tenemos buenos hábitos y malos hábitos todos ¿cuáles son los buenos hábitos? cuando entras a algún lugar y saludas cuando vas al baño y te lavas las manos cuando ves una persona mayor que vos estás sentado te levantas y le das el asiento pero lo contrario son los malos hábitos cuando entras a un lugar y no saludas quedas como mal educado cuando estás sentado y llega una persona mayor no te levantas o cuando vas al baño no te lavas las manos a mí una vez me pasó particularmente no acostumbro mucho a andar en colectivo pero por ahí he tenido que moverme en colectivo y yo me acuerdo que ya estaba muy avanzada la panza con el embarazo de Estrellita y tuve que viajar en colectivo y me recuerdo que cuando yo subí al colectivo lo de antes era que si vos veías una embarazada con panza automáticamente los hombres se paraban fue tan desagradable esa situación porque no hubo un hombre que se parara todos estaban ¿viste cuando estás dormido así profundamente que te puede venir un temblor y no te despertas así que había yo me sentí re incómoda porque había mujeres que decían hay una embaraza y yo decía ¿por qué no me tome un taxi? porque estaba generando mal ambiente y se tuvo que levantar una mujer nunca se levantó un hombre bueno esos son los malos hábitos yo quiero que me acompañes en primera de Corintios 6.12 6.12 dice así todas las cosas me son lícitas mas no todas convienen todas las cosas me son lícitas escucha lo que dice yo me gusta profundizar así en la palabra para que uno termine entendiendo la palabra mas yo no dejaré dominar no me dejaré dominar de ninguna lo vuelvo a leer todas las cosas me son lícitas mas no todas me convienen todas las cosas me son lícitas mas yo no me dejaré dominar de ninguna quiero decirte como reciente hablaba de los hábitos buenos y los hábitos malos cuando un hábito se va de control de nuestras vidas perdemos el control y se hace un vicio dice la placa dice un hábito se vuelve un vicio cuando perdemos el control a ver cuando hablamos de vicio netamente yo te puedo hablar del alcohol del cigarrillo si lo pongo lo pongo simplemente como ejemplo para que vos me entiendas a los que yo quiero llegar si yo creo como hija de Dios y lo voy a sostener que a veces como iglesias podemos ser muy rigurosos o religiosos cuando hay un vicio así visible pero si yo sostengo que hay personas que podemos marcar a otros por un vicio visible pero hay cosas donde no se ven que son vicios y quedan ahí como quien dice bajo la alfombrita y quiero aclarar que pongo este ejemplo para que se entienda lo que yo quiero llegar a ver cuando hablamos de vicios que ya que se hace un vicio es un hábito que te domina te puedo poner el ejemplo de una persona que empieza a tomar un poquito de alcohol por una cuestión de amistad o de no sentirse de menos hoy por hoy la juventud está muy expuesto a esas cosas al cigarillo al tabaco a las drogas porque todo uno empieza de golpe empieza de a poquito empieza como un hábito pero después ya empieza más 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 y después eso te sale manejando la mejor época para nosotros formar buenos hábitos o malos hábitos también es en la niñez ¿cuántos de nosotros que somos papas hay cosas que le intentamos enseñar que ya quede como ya plasmado en sus vidas que son en nuestros hijos en la etapa de chiquitos por algo la palabra habla de que nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos y lo habla en la niñez porque lo necesitan en ese tiempo en nuestra vida todos tenemos buenos hábitos y malos hábitos pero si nosotros debemos dejar los malos hábitos y formar buenos hábitos ¿cómo hacemos para dejar los malos hábitos y formar buenos hábitos? yo quiero hablarte de la palabra ayuno ¿sí? acompáñame a leer en Isaías 58.6 si voy un poquito rápido es porque un poquito el tiempo se ha ido si por el lado se siente así ustedes mírenme y háganme así porque yo tiendo a hablar rápido en Isaías 58.6 dice así ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad soltar las cargas de opresión dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? cuando hablamos de ayuno no es aguantar hambre no es para verme flaquita y bonita diría yo no es para eso yo quiero que meditemos volvamos a la placa anterior donde dice que es para desatar ligaduras de impiedad para soltar cargas de opresión para dejar libres a los quebrantados para que rompáis todo yugo todo lo que nos ha esclavizado y hay personas que por ahí han sufrido de alguna adicción y te puedes asegurar que han tenido que acudir al ayuno ¿por qué? porque es lo que te da la fortaleza para poder vencer esas cosas que hay mucha gente que toma el ayuno tristemente como una cuestión para bajar de peso si te ayuda porque te mantienen en estado pero no es el fin ese del ayuno ¿no es cierto? uno de los ayunos más conocidos es el de Daniel que duró 21 días ¿sí? ¿por qué duró 21 días? los que estudian los hábitos de las personas dicen que 21 días es el tiempo ideal para dejar un hábito malo y formar uno nuevo 21 días es un tiempo medible para alcanzar una meta y es verdad cuando hablamos de malos hábitos debemos quiero usar la palabra reemplazar ¿por qué la palabra reemplazar? ¿por qué es necesario ay me estoy yendo para arriba perdón ¿por qué es necesario que para dejar un mal hábito lo debemos reemplazar por un hábito bueno? te vuelvo a decir del ejemplo que yo reciente ponía del alcohólico del que sufre de una adicción con el tabaco con la droga necesita reemplazar ese mal hábito por uno bueno ¿cuál podría ser? podría ser hacer actividad física porque es como que reemplazas un hábito malo por un hábito bueno es bueno tratar de un hábito a la vez ese dicho popular que dice el que mucho abarca poco aprieta cuando empezamos y intentamos hacer muchas cosas de golpe es como que al último nos quedamos en nada ¿sí? quiero hablarte de tres consejos para poder vencer los malos hábitos el primero debemos darle una razón a la mente para que no se rinda el que ha estado en esta situación de alguna adicción sabe de lo que estoy hablando porque llega un momento uno dice no o cuando queremos bajar de peso yo hoy por hoy me encuentro donde he subido más de peso por una cuestión de que no puedo hacer actividad física y he subido más y por ahí hago actividad pero me doy cuenta que no bajo como antes y por ahí quiero tirar la toalla pero sé que tengo que avisarle a mi mente que diga no tengo que seguir tengo que seguir debemos quitar toda fuente de tentación cada uno sabe la fuente de tentación para poder seguir con lo que se ha propuesto en este tiempo y rendirle cuentas a alguien es muy importante que alguien nos esté siguiendo o que a veces cuando estamos en una situación así de una adicción es muy importante sentirse acompañado porque si no es como que es más fácil que uno tire la toalla yo quiero decirte de todo eso que yo te hablé hasta recién te puse ejemplos como fáciles para que vos me entiendas a lo que yo quiero llegar lo que es ser disciplinado y tener hábitos hábitos buenos el tema de hoy que estamos hablando es el tema de la santidad cuidar nuestra santidad es un tema muy delicado entonces yo quería hacerte como un preámbulo para entrar todo lo que es disciplina y todo lo que es tener un hábito y yo en esta mañana quiero hablarte de cinco buenos hábitos para mantener o cuidar nuestra vida y mantenernos en santidad el primero que yo quiero hablarte dentro de los cinco buenos hábitos el primero dice los cristianos debemos orar en primera de corintios 11 uno dice sed imitadores de mí así como yo de cristo orar es hablar con Dios para que te sea más fácil es chatear con Dios ¿saben por qué te uso ese término? porque hoy por hoy yo veo que hay mucha gente como que te pones a hablar en persona y como que diría yo le agarro la garrotera no pueden hablarte pero te empiezan a mandar mensajes y tucu 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 todas las letras todas las letras porque tienen más facilidad para comunicarse a través del celular o de un whatsapp y cosas que me pasan a mí lo contrario porque yo cuando tengo que escribir mucho empiezo a pedir auxilio porque no tengo la velocidad gente para escribir los whatsapp diría yo rápido no me sale y yo prefiero hablar porque me gusta más el interactuar con la persona Jesús fue nuestro modelo a seguir yo creo que Jesús es nuestro modelo a seguir por eso recién hablamos de que tenemos las mismas disciplinas que Jesús en Marcos 1.35 dice levantándose muy de mañana siendo aún muy oscuro salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba evidentemente esta parte de la palabra de Dios está hablando de Jesús él dice que cuando nosotros leemos la palabra de Dios vemos como Jesús cuál era la característica de él constantemente se mantenía en oración y cuánto más cuando sabía que le llegaba la hora de lo que él se le había encomendado a hacer él oraba oraba era el hábito y la disciplina que él tenía constantemente para aprender a ser hombres y mujeres de oración debemos hacer el hábito de orar y seguir una secuencia yo reconozco que cuando empezó esto de la pandemia no se podía hacer una actividad física al aire libre nada entonces mi esposo me consiguió una caminadora como yo no puedo hacer bici no puedo hacer ni siquiera la fija entonces me consiguió una caminadora y por qué cuento esto porque era mi momento con el Señor yo agarraba mi celular auriculares amigo me buscaba una prédica cortita y después era mi momento de orar y era mi momento que yo me explayaba por ahí mis hijos me han de ver mirando como diciendo pobrecita y yo hablaba en lenguas ahí en la caminadora por ahí agitada pero yo reconozco que era mi momento con el Señor entonces dice debemos seguir una secuencia una rutina para aprender a orar eso habla de hábitos necesitamos separar un tiempito para orar y estar con el Señor es tan importante la oración a solas como la oración en la congregación acompáñame ahora en Mateo 6 6 bien mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que está ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público yo te puedo asegurar que cuando vos mantenés una intimidad con el Señor en lo que hagas en público se refleja pero también se ve lo contrario cuando hacemos cosas en público y no estamos manteniendo intimidad con el Señor también se refleja entonces es muy importante la oración en lo íntimo en lo que nadie te ve porque ahí vos como que te podés es playar y llorar y a moco tendido hablando mal y pronto ahí es donde nosotros podemos derramar nuestro corazón ¿sí? por eso es muy importante la oración a solas y en Hechos 1.14 dice todos estos perseveraban unánimes en oración te habla de la oración grupal en la oración en la congregación hay cosas muy fuertes que se pueden mover cuando uno hace una oración en la congregación se despiertan cosas uno hasta sale libre ¿no te ha pasado que por ahí vos decís oramos Señor declaramos libertad sobre tu pueblo y podemos ver como uno sale como como que me fui livianita y hay gente que lo percibe y hay gente que no se da cuenta después cuando se ve en su casa dice la verdad que me hizo bien ir a la iglesia porque como que me se me fue se me fue estoy poniendo un ejemplo para que ustedes me entiendan lo que es a veces la oración tanto personal como la oración en la iglesia el primer punto entonces que hablamos de un buen hábito para cuidar y mantener nuestra santidad es la oración al segundo punto que quiero ir dice los cristianos debemos hablar vida y ahora quiero que me acompañes a proverbios 18-21 dice la muerte y la vida están en poder de la lengua ¿cuál fue la característica que tuvo el pueblo de Dios el pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto que dio 40 años vuelta la queja cuando hablamos de hablar vida nos lleva a decir hablo bien me llevo a hablar bien ¿sí? aun cuando yo te digo de hablar bien te digo hasta de hablar bien del gobierno vos decís sos partidario no sos partidaria pero tenés que aprender a hablar bien porque Dios es el que pone y Dios es el que saca si nosotros le pedimos la guía al Señor nosotros tenemos que aprender a hablar bien a hablar vida aun sobre nuestros cuerpos a mi me pasa que particularmente con esta situación de la columna yo no quiero hacer como un punto central en decir tengo alguna situación en la columna pero yo me di cuenta a través de esta palabra que yo no puedo cerrarme o quedarme en mi mundo y decir tengo situaciones en la columna yo tengo que declarar la palabra de vida en mi cuerpo yo fui muy confrontada con la palabra de Dios porque yo quiero la vida de Cristo en mi cuerpo cuando decís hablamos bien Jesús no hablaba mal del gobierno romano la misma Biblia nos habla que dice que Jesús decía dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios Jesús hasta puede sonar como que era muy de hablar mal de los fariseos pero la Biblia no cuenta que él hablaba mal él cuenta que los confrontaba de frente él le decía ta, 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 ta los que ustedes en algún momento en la palabra de Dios pueden haber visto él los confrontaba y iba a la persona si es algo que puede acotar de una forma personal desde que estamos como pastores y aún desde antes que no estábamos como pastores con el pastor Marcos siempre tuvimos la forma de decir cuando queríamos hablar algo siempre siempre hemos ido y hemos ido a hablar con la persona de frente siempre nos hemos manejado así y así lo hacía Jesús Jesús iba y le decía a los fariseos taca, 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 taca diría yo y le decían lo que le tenía que decir pero él no hablaba mal ¿sí? a veces como cristianos solemos exagerar según la conveniencia a veces cuando tenemos que agrandar lo agrandamos y a veces cuando tenemos que achicar lo achicamos o la frase común que a uno muchas veces como papá o mamá dice no me di cuenta pero si le hiciste una, dos, tres, cuatro, cinco si te diste cuenta y si pasa, pasa y ahí estás mintiendo ¿sí? en nosotros como hijos de Dios debemos luchar en contra de eso ¿sí? no hablar mal hablar en bendición cuando yo hacía énfasis y leía preparando todo esto de los requisitos esto que se ponían para hacer buenos hábitos yo siempre le hablo a mis hijos estos donde vayamos debemos hablar la verdad porque ¿sabés qué es lo más duro que nos puede pasar como hijos de Dios? que a través hay gente que yo soy muy observadora vos la miraste una persona y te dijo una palabra te estudió y vos te das cuenta me mintió o me cancherio diría para hablar mal y pronto ¿sabés qué es lo más triste que nos puede pasar como hijos de Dios? que una vez que ya te voy a usar un término para que me entiendas cuando ya te pican el boleto como hijos de Dios perdemos credibilidad y eso es lo más triste que nos puede pasar como hijos de Dios cuando perdemos credibilidad porque vos decís este me sanata sanata no me dijo la verdad entonces de nosotros no tiene que estar la mentira tenemos que hablar bien hablemos vida aún de lo que por ahí a nivel no te puede gustar orá esa es la herramienta que el Señor nos está dando entonces el primer punto para tener buenos hábitos y cuidar nuestra santidad es la oración el segundo es el hablar vida y quiero ir rápido al tercero los cristianos debemos leer la Biblia todos los días yo particularmente desde que me llevo con la tecnología porque a mí me cuesta si en mi celular me trato de manejar o interiorizarme en lo que yo más puedo siempre he tenido bajada en mi celular una Biblia entonces yo todas las mañanas cuando yo antes de bajarme de la cama yo leo la palabra de Dios es un hábito que yo tengo y en eso siempre me gusta ser como más rigurosa en esos detalles con mi vida hoy por hoy me van a entender la gente que está en el grupo de la iglesia hace muchísimos meses se viene lanzando o mandando un audio todos los días hace muchos meses y yo particularmente yo me enriquecí un montón con ese audio ¿por qué? porque yo al ser audible yo lo escucho y yo me doy cuenta que hay cosas que me atraen lo paro y lo vuelvo y lo vuelvo a escuchar y me doy cuenta que le saco perlitas que antes no las veía es mi parte particular entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que leer la Biblia ¿por qué? la Biblia también en un momento habla que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento la Biblia es nuestro manual de instrucción es lo que nos va a hablar muchas veces hasta por ahí estamos en la posición de decir Señor yo necesito que me hables usa tal persona o vamos en busca de algún profeta que Dios se vale de esas cosas pero lo que tenemos más al alcance de nosotros para que nos hable es la palabra de Dios y para que tengamos conocimiento ¿sí? y hasta te quiero poner un ejemplo que a lo mejor es muy mío cuando una persona lee también se nota en su forma de hablar cuando una persona se lleva a leer hasta se nota en su forma de leer puede decir ¡ay Gaby! que exagerada les puedo asegurar que sí se nota ¿sí? entonces dentro de los buenos hábitos el primero era la oración el segundo el hablar vida y el tercero leer la palabra todos los días debemos leer la palabra el punto número cuatro los cristianos debemos tener el hábito o la conducta de congregarnos o decir ¡ay Gaby! la palabra de Dios nos dice que el Señor nos dio seis días para trabajar y uno para Él hasta cuando Dios hace todo lo que habla la Biblia de la creación dice que Él trabajó seis días y el séptimo día descansó pero también yo sé que a partir de la muerte de cruz o por la cruz como le podemos decir podemos decir que todos los días son del Señor si todos los días son del Señor pero hay un día que nosotros debemos estar en la casa de Dios porque si si fuera como estamos diciendo todos los días son del Señor tendríamos que estar todos los días en la casa del Señor y sin embargo Dios sabe que vos necesitas trabajar necesitas proveer si tenés alguna profesión si tenés que estudiar necesitas esos días para vos pero uno tiene que ser para el Señor hoy por hoy nos encontramos que por ahí hasta subestimamos el hecho de congregarnos un domingo nos acomodamos yo sí tengo que poner el ejemplo a veces de mis padres y lo sigo haciendo hoy de casada a mí siempre cuando alguien me dice che vengan a casa o querés que vayamos a tu casa domingo estoy hablando ¿no? yo le digo dale pero yo puedo a partir de tal hora o si querés que yo vaya puedo a partir de tal hora o si querés venir esperame hasta que yo llegue a tal hora y nos juntamos no tengo ningún problema hice ese hábito desde lo tenía desde que antes yo me casara y lo tengo desde casada también porque si nosotros estamos hablando de un Cristo que es nuestro centro en nosotros tiene que haber cosas que no se negocien y cuando nos congregamos hay cosas que percibimos acá que uno puede decir bueno por una cuestión de salud no vengo lo miro por internet Dios se vale de todas las cosas pero lo que se genera acá cuando nosotros estamos cantando compartiendo la palabra yo te puedo asegurar que cuando vos lo ves de tu casa Dios en su misericordia se vale de todas las cosas pero no percibimos lo mismo y vos decís yo no estoy hablando de ser religiosa estoy hablando de darle el día que le corresponde a Dios porque así habla la palabra de Dios entonces vos decís Gaby te fuiste por la rama porque estás hablando de santidad pero me estás hablando de que si porque no vengo un domingo me corresponde un domingo yo creo que sí pero tiene que haber una madurez en nosotros que eso solamente lo obtenemos cuando estamos cerquita de Dios y Él se revela a nosotros es importante es importante cuando nosotros nos congregamos podemos recibir esa libertad a veces a través de las alabanzas ¿cuántas personas yo veo yo observo y veo que empezamos con la alabanza y empiezan a recibir una libertad a través de la alabanza que cuando estás en tu casa vos lo podés ver pero no recibís lo mismo a través de la palabra ¿cuántas veces necesitas que alguien venga? hoy por hoy tenemos que tomar las medidas con el protocolo y tomar distancia pero el hecho ya de estar así distanciada pero vas a hacer un puñito así de lejos le decís estoy hablando por vos eso no se hace por internet no debemos reemplazar el internet con el congregarnos en Hebreos 10 25 dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre que el Señor nos ayude si lo vamos a aplicar a nosotros para ser un poquito más finito cuando vos tenés que faltar al trabajo vos tenés que poner una justificación porque si no te quedás sin trabajo vos al trabajo no llegas tarde porque sabés que te empiezan a descontar de lo que te corresponde por el presentismo porque a veces para el Señor no los manejamos de la misma forma y cuando ponemos a leer la palabra santidad que somos separados que somos santos necesitamos tener ese cuidado con nosotros hacer ese hábito tener esa disciplina en Mateo 18 19 donde se reúnen dos o tres en mi nombre yo estoy allí Dios se mueve en medio de nosotros cuando estamos juntos y alabamos al Señor y recibimos su palabra Dios se mueve eso para mí eso es indiscutible acompáñame a Eclesiastes 4 a partir del 9 está en la pantalla dice más valen dos más valen dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo si caen el uno levanta al otro hay del que cae y no tiene quien lo levante el 11 si dos se acuestan juntos entrarán en el calor uno solo ¿cómo va a calentarse? uno solo puede ser vencido pero dos pueden resistir la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente eso hace cuando nosotros nos congregamos por eso yo no quiero sonar religiosa pero es muy importante lo que hacemos es separar nuestro tiempo y venir a la casa del Señor vuelvo a decir yo no estoy descartando el internet porque hay personas que por ahí son con esto de la pandemia son situaciones de riesgo con enfermedades de riesgo y por ahí es entendible que no puedan venir pero por ahí vos que lo podés hacer nunca reemplaces el internet para verlo desde tu casa con lo que podés percibir desde acá son cosas distintas Dios se vale de todas las cosas cuando yo le di esta porción de la palabra se me venía a la memoria una situación que a veces hace muchos años atrás estábamos con Marcos y una familia y esa familia se había dejado de congregar pero ya venía muy disperso ya muy cada tanto aparecía en la iglesia y bueno hablamos con este matrimonio con esta familia y les hablamos ¿por qué nos están congregando? y bueno porque sí pero nosotros oramos nosotros leemos la Biblia en casa entonces ahí yo digo como es la revelación del Señor en un momento íbamos ahí caminando y se cae una hoja de un árbol y cuando se cayó el pastor Marcos no se aguanta siempre digo que él tiene la boca más suelta que yo le dice ¿qué ves? ¿qué ves? dice se cayó una hoja ¿y cómo la ves a la hoja? y está verde ¿sí? entonces ahí yo reconozco la revelación que a veces Dios nos da ¿no es cierto? él le dice esa hoja ahora está verde porque se cayó pero dale un día y se comienza a poner amarillenta y después ¿cuánto más cuando pasan los días ya se pone amarillenta nunca falta el que pasa y la pisa y desapareció la hoja? así es nuestra vida en Dios cuando nosotros dejamos de congregarnos nos vamos secando por eso no porque si la palabra de Dios dice que nosotros debemos estar prendidos a la vid ¿qué es lo que nos da la fuerza? lo que nos da la vida ¿sí? entonces congregarnos debemos siempre estar ahí atentos para congregarnos en Hechos dice se menciona cómo se reunían y oraban y aún lo hacían en las casas cuando no se podía hacer en los templos en el libro de hecho se caracteriza porque se hacían mucho las reuniones en las casas entonces el punto número uno es como cristianos para cuidar nuestra santidad debemos mantenernos en oración el punto número dos hablar vida hablemos bien hablemos bien aún de nuestro cuerpo el punto número tres leer la palabra que no nos haga re mal parado porque no tenemos conocimiento en la palabra ¿sí? hoy por hoy hay muchas versiones para leer la palabra porque por ahí yo sé que hay algunas versiones que por ahí son difíciles de entender pero hoy por hoy hay tantas versiones que te llevan a entender y que sea tan hermosa la palabra sí quiero acotar algo que me pasó ayer yo cuando escucho el audio y veo lo que habían agregado en el grupo de la iglesia la carta que Pablo le mandaba a Tito ¿cómo me habló el Señor a través de esa palabra? primero que confirmaba lo que yo medianamente venía preparando y me decía Señor vos sos fiel por algo diste este audio porque yo sé como que el Señor también quería preparar a la iglesia con lo que yo venía preparando para el día de hoy y era tan entendible te lo he hablado como si como una carta como que yo le hablo a Sofía y le decía le mandaba una carta como diciendo che Sofía pero tenés que levantarte porque pasa esto y esto y esto y era algo tan fácil de entender por eso digo es muy importante que nosotros leamos la palabra el otro el congregarlo el punto número 4 y el último punto los cristianos debemos ser guiados por el Espíritu Santo nosotros sabemos que somos cuerpo alma y espíritu por lo general nuestra carne siempre tiende a querer manejar que ahí podemos hablar de los impulsos de que somos avasallantes muchas veces y no escuchamos el Espíritu Santo yo quiero que me acompañes a leer en Mateo 5 14 escuchen lo que dice ustedes habla de vos y habla de mí son la luz del mundo dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su padre nosotros somos la luz del mundo y cuando hablamos de buenas acciones yo le pondría el nombre buenos hábitos o buenas obras como hijos de Dios yo creo que todos tenemos claro que nosotros no somos salvos por las obras nosotros somos salvos por gracia así dice en su palabra pero sí entiendo que cuando vos y yo hacemos buenas obras tenemos buenos hábitos lo reflejamos a Jesús y muchas veces con esas acciones así ni siquiera hace falta que a veces abramos la boca para compartir el Evangelio porque con nuestro estilo de vida con nuestra conducta con nuestros hábitos hablamos de la palabra de Dios a lo reflejamos a Jesús debemos vivir en santidad como hijos de luz debemos volver a las primeras obras debemos volver nuestros ojos al Señor cierro en primera de Pedro 1 a 16 dice porque escrito está sed santos porque yo soy santo él es santo iglesia y yo te estoy hablando de hábitos simples no te estoy hablando de hábitos muy que son difíciles de alcanzar entonces yo quiero que juntos memoricemos el primero es mantenernos en oración debemos orar el segundo hablemos vida a mí el Espíritu Santo me confrontó mucho con el segundo punto el tercero el leer la palabra es lo que nos va a enriquecer el cuarto el congregarnos es lo que nos va a nutrir a estar cerquita y levantarnos cuántas veces te has sentido con pocas fuerzas y solamente pasó uno y te hizo así una palmeadita de lejitos y vos sentiste que el Espíritu Santo usó a esa persona para vos ser fortalecido guiados por el Espíritu Santo necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo él es el que nos va a dar el camino correcto él es el que va a abrir caminos donde a veces vemos todo cerrado solamente él lo puede hacer yo te invito a que te pongas en pie y me acompañes a orar amado padre yo te doy gracias señor por esta tu palabra dada a nosotros gracias señor porque conoces mi corazón conoces el corazón de cada uno de mis hermanos aún el que me pueda estar viendo a través de la de la pantalla señor señor vos sabes que te amamos y que anhelamos vivir en santidad para vos a veces tenemos tan en poco a veces el privilegio de poder servir en tu casa que intentamos intentamos mezclar tantas cosas y si pasa pasa señor pero vos en tu palabra acá en primera de Pedro nos decís que vos sos santo y por eso nosotros debemos ser santos señor en esta hora yo te pido que levantes tus manos y le digas señor yo te pido perdón por no cuidar mi santidad por a veces descuidar mi momento de oración por a veces tomar tan a la ligera el hecho de leer tu palabra yo necesito ser instruida en tu palabra el hecho de hablar vida yo quiero hablar bien yo quiero llevarme a creer que vos sos un Dios que transformas pero yo tengo que aprender a hablar bien poner el querer y el hacer en nosotros para poder llevarnos a hablar bien ni a creer que vos sos el que haces de lo imposible lo haces posible señor yo te pido en esto de congregarnos te pedimos perdón si en más de una ocasión no quisimos negociar quien sos vos en nuestras vidas señor vos sos el centro en nosotros señor yo te doy gracias yo te doy gracias por la guía de tu Espíritu Santo porque yo veo veo tu amor veo como a través de la guía del Espíritu Santo nos ayudas en las decisiones a futuro como muchas veces en decisiones si te pedimos a vos Espíritu Santo hasta nos has puesto estorbo en cosas que vienen hacia adelante para no hacerlas yo te doy toda la gloria toda la honra Espíritu Santo comienza a ministrar sobre cada uno de nosotros a una traer a memoria señor si hay hábitos que hay que cambiar que hay que reemplazarlo por hábitos buenos Espíritu Santo vos conoces cada corazón y conforme a lo que está necesitando pone el querer como el hacer dale las fuerzas para poder revertir situaciones gracias señor porque tu misericordia todos los días la renovas para nosotros señor como no ser agradecidos en el nombre de Jesús Aleluya es tu voz que me cautiva es tu voz que me da vida es tu voz que me guía a vivir tu voluntad decíselo a él es tu voz que me cautiva es tu voz que me da vida y es tu voz que me guía a vivir tu voluntad mi rey me dejo llevar por el sonido por el sonido de tu voz me dejo cautivar por lo que sale de ti me dejo llevar por el sonido de tu voz amado mío te damos gracias señor por este día que hemos podido venir a tu casa y compartir juntos señor gracias por tu palabra gracias gracias Jesús ¿por qué no le das un aplauso como señor que le agradeces por lo que él se ha manifestado en medio de nosotros en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús amén que Dios te bendiga así que recorda estamos siendo enseñados y como hablaba recién la pastora orar leer la palabra tiempo de de coinoni hablar bien hablar vida congregarnos y ser guiados por el Espíritu Santo terminamos orando les parece padre gracias en esta mañana por tu amor y tu misericordia gracias por esta palabra gracias porque vos a través de la palabra nos animás nos señor desafiás a más bendigo cada uno de los hermanos que está en este lugar que en esta mañana sean bendecidos por esta palabra seamos desafiados a dejar malos hábitos malas maneras de hablar de pensar de decir cosas de hacer y que realmente podamos ser guiados por tu Espíritu Santo bendigo cada uno de mis hermanos y que esta semana sea una semana de bendición y que podamos poner por práctica esto de orar de hablar bien de leer la palabra de buscar la guía del Espíritu Santo y declaramos que veremos juntos tiempos de gloria en el nombre de Jesús amén y amén Dios te bendiga iglesia nos estamos viendo hasta la semana que viene seguimos orando en comunión y Dios te bendiga bendiciones nos podemos pedir en orden el Señor te bendiga iglesia gracias gracias Gracias.